La Maglietti, divina, siempre era un lobo espectacular, querida colega Pero el posteo de Maglietti es polémico porque ella dice que le mandaron unas bombachas con forma de... de abajo Ah, de pene No entiendo por qué Facebook sugiere estas bombachas con con Porque son unas bombachas que se hace como, ¿entendés? El camello, el camello, la cosa El tajito ¿Por qué es sexy que se te vea así? Ella está muy impactada, la Maglietti Ah, se braguita Braguita me recordó a un mono que usó una vez ¿Vos usaste eso? ¿Eh? Son polémicas las bombachas Algo que se puso ella y le hizo eso ¿Pero por qué? Ojo, eh, tífense, qué genialidad la industria La industria inventó estas bombachas Con forma de cartuchera Sí, y los colores Este, directamente, la Maglietti lo pone ¿Por qué estás aprendida? El ala izquierda de la mesa se quedó puta Es rarísimo No, Evelyn está a punto de ir Evelyn se va a Tierra Santa De acá se va a Tierra Santa Bueno, perdón Es para chiques No existe calzoncillos con... Con bultos Sí No, no, con... No, con trompitas Bueno, habrá hombres que les gusta... ¿Existe la cosa? ¿Verdos? 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 ¿Qué es el pago? Evelyn es muy religiosa Con bachas para chiques Es muy religiosa Y estas cosas las puedes aportar ¿Te gusta ver eso pronunciado? Bueno, me voy a meter en el bonus track A ver La visita ayer A los mamones De la visita ayer